hola chicos cómo están bienvenidos una vez más a su clase de música esta semana hemos estado practicando con nuestro xilófono los ejercicios que aprendimos la semana pasada y hoy especialmente les voy a dejar este vídeo para que puedan practicar en su casa la canción los pollitos dicen es una canción muy sencilla con tan solo seis notas de la escala musical es una canción ideal para esos chiquitos que están aprendiendo a tocar el xilófono recuerden que es un proceso de mucha paciencia y que es un proceso que lleva tiempo pero que si le dedicamos espacio para estudiar vamos a ver muy buenos resultados recuerden que tienen que estudiar todos los días y no dejar de practicar los ejercicios de la escala así que aquí va los pollitos dicen para que puedas seguir practicando en tu casa y bien aquí estamos nuevamente con nuestro xilófono aquí lo tengo completamente enfocado y lo que vamos a hacer ahora es que yo les voy a tocar la canción en dos sencillas partes la primera como les digo vamos a recorrer seis notas de la escala y esto sería así y esa sería la primera parte es muy sencillo es como si dijéramos los pollitos dicen bien después de esa sencilla primera parte vamos entonces con la parte número dos y esto dice así empezamos en la nota la 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 sol sol fa 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 mi mi re 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 do do nuevamente la número 2 la 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 sol sol fa 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 mi mi re 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 do do terminamos aquí en los pollitos dicen y esto es como si dijéramos pio 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 cuando tienen hambre cuando tienen frío ok así que completa esta canción mientras canto yo la letra de los pollitos dicen sería así los pollitos dicen pio 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 cuando tienen hambre cuando tienen frío y el resto de la canción tú te la sabes y voy a dejar que la practiques allí en tu casa perfecto se dieron cuenta lo fácil que es tocar los pollitos dicen en el xilófono como siempre les digo comiencen despacio y una vez tengan memorizadas las notas y mecanizadas las notas de la canción vamos a empezar a subirle la velocidad recuerda que lo que debemos buscar también es que las notas que toquemos suenen con el ritmo de la canción que necesitamos en este caso los pollitos dicen chiquillos una vez más les envío un abrazo gigante me alegra compartir este espacio una vez más con ustedes recuerden que este es un material para que estudien en casa para que repasen y también quiero darles un consejo no nos estresen los empecemos si no nos sale bien a la primera con la práctica nos vamos a dar cuenta que toda canción que queramos tocar la vamos a poder hacer con mucho estudio con mucha paciencia y con mucho esfuerzo además que ustedes son inteligentísimos y muy pilos para la música y para el xilófono nos vemos en la próxima clase de música les envío un abrazo los quiero que dios los bendiga chao chau